hola amigos qué tal cómo estáis vuelta al canal con otro nuevo vídeo en este caso vamos a hablar sobre el virreme el virreme griego para ello antes de nada quiero saludarlos a todos los suscriptores por el aumento que llevamos en el canal por vuestro fiel seguimiento y en fin a través de los correos electrónicos que he recibido de vosotros solicitándome algunos planos que ya se han publicado en el canal lo que contestó con la mayor brevedad posible y os doy toda la información que me pedí podéis continuar siguiendo en el tema y dicho esto nos vamos a centrar en este vídeo concretamente en el virreme griego bueno pues después de la de la entradilla como es habitual voy a narraros un poco sobre la historia de esta peculiar embarcación y sin más os dejo con el intro bien pues hablando de la historia del virreme griego vamos a remitirnos que hacia el siglo 8 antes de cristo el diseño de las antiguas galeras fue modificado y unos constructores de buques probablemente los fenicios superpusieron una segunda hilera de remos creando el barco comúnmente conocido con el nombre griego de vieres virreme en castellano este término no fue probablemente utilizado hasta mucho tiempo más tarde los griegos crearon una nueva versión de la versión griega del virreme media que tenía 24 metros de lora y tenía una manga de 3 metros constituían una modificación del monorreme un barco con una sola fina del remo sobre un costado de ahí su nombre también poseía una vela cuadrada de gran tamaño este barco fue utilizado a menudo por los romanos entre otras campañas en la segunda invasión de césar a britania y a menudo además en las tripulaciones portaban un contingente de soldados comandados al que se le asignaba una tienda encubierta la primera mención que tenemos sobre los virreme se encuentra en el relieve asirio del siglo 8 antes de cristo aparecen representados en los relieves de senagrip en la fenicia 690 antes de cristo según la arqueología naval lucense bach expone que el autor de la pretensión de las dieres griegos del siglo sexto antes de cristo antecedería unos 25 años a los representados en los palacios de cuyo dig al sur de mosul la ciudad de irán bueno y dicho esto no voy a extenderme más sobre un poco la breve historia del virreme vamos a hablar sobre el modelo en sí es una pieza de nuestro amigo modelista jose gorjón ya la habéis conocido por muchas de sus obras que se han publicado en el canal bueno que llevaba el virreme aparte de las famosas filas de dos remos bueno pues los famosos lo que existía entonces los timones de codaste que veis ahí a ambos lados ambas ambas bandas tanto a estribor como a favor peculiar también el virreme para usarlo a modo de navío de guerra pues el espolón que llevaba en la proa en la proa llevaba un espolón recubierto principalmente de hierro o bronce que lo hacía resistente con el que embestía otras embarcaciones con el único fin de abrirle una vía de agua y hacer que ésta susurra o sobrará bueno aquí tenéis algunas imágenes del modelo modelo es bastante conocido un modelo peculiar el mayor trabajo que quizás que lleve el modelo no es el forro del casco sino también es la construcción de los remos si lo hacéis artesanalmente y poco más puedo hablar del virreme a nivel bueno que tenía una eslora como he dicho anteriormente de unos 24 metros y portaba dos pares de remo en cada banda o sea dos pares de remo dos remeros en cada uno de los bancos de los remeros en bandas y sin más espero que os haya gustado esta pequeña este pequeño vídeo y si es así le dais como es costumbre al like y el que no sea suscrito se suscriba y sin más os voy a dejar con este vídeo hasta la próxima semana un saludo de amigos hasta luego